... ...señalaba al alcalde a la ocurrencia y a la reacción. Es un propósito suficientemente claro en esta administración conducirse con orden, conducirse con apego a la legalidad y sustituyendo la escasez de recursos con la emoción y con la creatividad, con la imaginación. Este ejercicio se da precisamente en el marco de la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo. Ayer leí algún texto donde decía que cuando las cosas parecen confusas en la conducción de las instituciones, lo más recomendable es alinearse con la visión de los ciudadanos, que al final del día son los que tienen una percepción más exacta de la realidad en el caso específico de este Cuatepec que todos queremos y que quisiéramos verlo en la ruta de desarrollar todo su potencial. Por eso es que vemos con mucho entusiasmo este ejercicio de cara a la ciudadanía donde con la mayor apertura nos disponemos a escucharlos, a analizar sus propuestas en la ruta de poderles incorporar a lo que sería el Plan Municipal de Desarrollo que pretende regir la acción de esta administración. Las cosas no pueden seguir igual. Nosotros no nos podemos confiar en el principio de que no pasa nada porque sí pasan cosas, sí pasan cosas importantes y tienen que seguir pasando. Se atribuye a Einstein la afirmación de que esperar resultados diferentes mientras hacemos las mismas cosas es la locura. Si queremos resultados diferentes, tenemos que desarrollar acciones diferentes. Y el Plan Municipal de Desarrollo ya no puede constituirse en un documento que se hace en la comodidad de un despacho soslayando a la ciudadanía y que luego se constituya en un documento muy bonito que adorna algún espacio físico, pero nada más. Se trata pues de tener un documento que sea un referente obligado en el ejercicio de la administración que sea un documento medible, evaluado que establezca metas muy claras que sea muy flexible y sobre todo también que contenga las acciones concretas, específicas que habrá de desarrollarse en aras de conseguir esas metas. La dinámica que se está proponiendo para este ejercicio para este foro de consulta es escuchar las propuestas de los ciudadanos ya sea en individual o como representante de asociaciones o de organizaciones en un espacio que vaya entre los cinco y los siete minutos y se tiene contemplado de acuerdo a la convocatoria que es propuesto, se emitió que al final de los foros se haga una relatoría general todo en el marco que ya les acabo de comentar. El orden de las participaciones será previamente establecido de acuerdo a los registros de la inteligencia también de que si hay entre los presentes al final quien quisiera compartirnos alguna idea, alguna propuesta pues estaríamos en actitud de escucharla con el mismo respeto y con la misma atención. Pero previo a todo ello me ha encomendado el alcalde Roberto Pérez Moreno que en el cumplimiento de los protocolos pudiéramos hacer la declaratoria formal de inauguración y para cumplir con ese encargo yo les pediría si son tan amables en ponerse de pie. A ver que si siendo las 10.55 de la mañana de este día 1 de abril del año 2014 declarar formalmente inaugurados estos foros de consulta ciudadana en el marco de la inauguración del plan municipal de desarrollo por el periodo 2014-2017 haciendo votos que sea para bien de Cuauhtémoc que sea para bien de la Cruz para bien de Michico. Gracias. Gracias. Gracias.